Bueno, aquí ya me encontré con uno de los que están ayudando aquí a apagar el incendio de Tepo. Están del pueblo, no es del gobierno, así que no mamen. Ellos son los que están partiendo la madre ahorita. Y aquí el compañero nos va a explicar cómo estuvo el asunto y cómo se está desarrollando. ¿Cómo estuvo, compañero? ¿Cómo empezó todo? Pues una vez más, las autoridades fueron completamente rebasadas. Tanto las autoridades municipales como las estatales quedaron muy limitadas y prácticamente no supieron responder al problema del incendio. Que en mi opinión es el incendio más grande y más rápido que ha habido en muchos años. Yo nunca había visto un incendio tan grande y tan rápido como el que vimos ayer. Y que en realidad lleva tres días. Las autoridades han estado diciendo en diferentes medios que han mandado recursos humanos, o sea, mucha gente, y que han mandado también recursos técnicos como camionetas, herramientas y demás. Pero lo que hemos visto es que sí han mandado, pero han sido insuficientes. Además de que dejaron de trabajar muy temprano y el problema que estaba prácticamente controlado es que se les fue de las manos. Otra cuestión es que en los medios ellos dicen que está todo controlado. Sin embargo, las personas que sí están trabajando en el incendio nos están reportando que ha estado creciendo hacia la parte de San Juan. El día de ayer, en tres horas, se quemó prácticamente la cordillera norte entre las comunidades de San Juan Lacotenco y Santo Domingo Cotitlán, abarcando casi hasta las faldas de la cabecera, en lo que se conoce como la colonia Chelotépetl, donde ya estaba muy cerca de las casas y también donde ya estaba muy cerca del parque de los venaditos, donde tenemos ahí venados a resguardo. Entonces, pues, una vez más, repito y quiero ser muy enfático, en que fueron rebasados y fue insuficiente y fue una reacción muy tardía. Y hoy, por ejemplo, vecinos del barrio de San Sebastián, que es el barrio donde vive el presidente municipal, nos dijo que él salió a hacer su caminata diaria, hacía hacer ejercicio como si nada estuviera pasando, mientras el incendio seguía avanzando. Y después se fue a Cuernavaca a dar una conferencia de prensa, que, bueno, nosotros creemos que no necesitan dar conferencias de prensa mientras el incendio está a todo, ¿no? La verdad es que la noche fue muy, muy peligrosa, era una situación de emergencia y las autoridades no estaban haciendo nada y, por ejemplo, la colonia Tierra Blanca y el barrio de Santo Domingo tuvieron que activar las alarmas de seguridad y tocar las campanas, porque, como no había acción de las autoridades, pues la acción la tuvimos que tomar los vecinos. Pues, bueno, yo vengo aquí de Yautepec, como todos ustedes saben, yo soy Ángel de la Verdad y, pues, ahora sí que en mi pueblo todos están tomando como si no estuviera pasando y yo realmente pensé que la situación estaba controlada, dije, no, no debe ser tan grave, pero cuando vi las fotos de aquí de los compañeros y, sobre todo, que estaban pidiendo ayuda, especialmente con víveres y agua, como podrán ver aquí en la imagen, siguen solicitando agua, este, pues me vine en chinga, así como pude mínimo, para ver si podía hacer algo, ayudarlos, etc., ¿no? Entonces, aquí le estoy diciendo al compañero que en mi pueblo no se está mencionando nada, ni madres. O sea, es este, Yautepec está muy cerquita de Tepoztlán, el humo nos está llegando, señores, el humo nos está llegando y la gente, como si nada, muy tranquila. Yo, este, cuando fui a hacer, hice un video previo, fui a avisarles que se está incendiando Yautepec, se estaban burlando de que, no, no es cierto, como se está incendiando el cerro y ni enterados, ¿no? O sea, la gente no estaba haciendo nada. Este, entonces, por eso me vine en chinga, para que la gente realmente se entera de lo que está pasando. Y, este, y, pues, bueno, ahorita nos comenta más el compañero, lo necesitan, pero sí, este, esto sí está pasando, señores, todavía el incendio no acaba. Y, pues, este, pues, también sí te ayudan, ¿no? Este, tanto los próximos días, semanas, tal vez, porque esto es realmente, es realmente grave. Todavía no me entero cuál fue o qué fue lo que provocó el incendio. Y, pues, sí, las autoridades están completamente inertes, no hacen nada, este, están, nada más están, este, haciéndose pendejos como siempre. Vean cómo están trabajando aquí los compañeros, el pueblo, el pueblo, vuelvo a reiterar, es el pueblo el que se está chingando. No es, este, no es nadie del gobierno, el DIF está mintiendo, este, el alcalde está como, como si nada. Mientras aquí el pueblo está tratando de salvaguardar, este, por así, así mismo, ¿no? Por decirlo así. Pues, bueno, este, yo voy a seguir reportando, este, todo lo que esté ocurriendo. Me voy a acercar otra vez al, al, al monte. A ver, espérenme tantito. Bueno, aquí podríamos ver el cerro. Este, vean todo el humo, señores, todo el humo. No es mentira. Este, el incendio todavía no está controlado, es peligroso. Me están diciendo que se volvió a prender ahorita. Pues, el gobierno, como siempre, mintiendo, diciendo que no pasa nada. Entonces, este, aquí es lo que estamos reportando. Vean todo el humo, todo el humo, señores. Todo el humo. Está cubriendo todo Tepe. Sí, y como les vuelvo a reiterar, está llegando a Yautepec, y la gente, como si nada, porque piensa que esto no es real. Porque los medios de eso se encargan de decir que nada está pasando. Entonces, este, pues bueno, ahora sí que estoy haciendo mi parte, para que se enteren de la verdad. Para que vean, señores, no están mintiendo. Vean, vean esa, ay, no sé si estoy chingadera de teléfono pueda grabar la fumarola. Pero sí, es un enorme incendio. Vean, vean. Estoy en una distancia considerable, debo decir, pero... No, no, no. Esto es terrible, esto es terrible. Bueno, pues, sería todo por el momento. Este, voy a seguir reportando todo esto. Hasta donde pueda. Sale, bye. Oye, que ahorita va a ser fuerte ya. Bueno, desde aquí se puede, nos vamos a apreciar el incendio. Así, fuego, fuego, fuego. No sé si se canse de ver esta cámara. Pero bueno, sigamos caminando mientras sigo reportando. Miren, todos estos cerros son los que se han incendiado. Miren, miren, hay humo. Se han incendiado hasta ahora y, este... Y se teme que se extienda otro cerro más. Acaba de pasar otro helicóptero, aparentemente cargando agua. Parece que al fin se están moviendo. Entonces, yo ahorita voy rumbo a donde se encuentran los helicópteros a ver si por fin se están moviendo los cabrones. Porque estoy, como les voy a repetir, es sumamente grave. Y pues, este, están corriendo peligro a vidas humanas, ¿no? Y también los venados ya dijeron que los desataron para que pudieran huir y no corrieran riesgo. También gansos. Pues bueno, aquí podrán ver cómo la gente se está viendo. Qué es lo que está pasando con los helicópteros. Se están rumiendo. Y también están diciendo a la gente que si quieren ayudar, pues, este... Que según vengan para acá, ¿no? Ya vimos dónde está la gente del pueblo. Y aquí, aparentemente, está el ejército y el puto gobierno, ¿verdad? Bueno, para nada. Pero bueno. Vamos a ver. Una nueva cuenta. Aquí podemos ver a la gente que está, pues sí, preocupada, ansiosa. Aquí vemos a los del ejército. Vemos ahora camionetas. Y de los helicópteros parece que quedan dos, aparentemente. Y también desde aquí podemos apreciar mejor el cerro. Y es toda la gente preocupada, obviamente. Aquí vemos a uno, dos, tres helicópteros. O sea, que solamente uno está funcionando. Que no hay gas, dicen. Y podemos ver el cerro encendiéndose. Tanto que vean lo grave del asunto. Si a la gente que ni ellos mismos saben coordinar, pero... Pues nunca los han preparado para algo así, obviamente. Esta es gente que nada más llega de edazo. Por hijos de papi, pero no porque están preparados ni saben nada. Ahí están los del ejército. En el baño, no sé si se acercan a apreciar. De ahí, descansando, entonces todos en chinga. Pensando qué hacer, cómo, cuándo y dónde. No es su culpa, la verdad. Este caso no es su culpa, pero... Bueno, en parte sí, ¿verdad? Porque ya deberían saber qué pedo, pero bueno. Como siempre, ellos reciben orden en segundo. Bueno, aquí estamos viendo que nada más... Todo, solamente un helicóptero... Está haciendo algo. Y los camiones del ejército también. Pues bueno, ese sería todo mi reporte hasta ahora. Los compas de Tepos me van a andar diciendo qué onda, qué pedo, qué necesitan. Recuerden que necesitan lámparas, agua. Vayan al Zócalo de Tepostrano, de estar chinelito. Ahí es donde estén haciendo recopilación. Si le sabes andar por estos lugares o sabes qué hacer, pues sí necesitan ayuda. Mira dónde están los incendios. Sí necesitan a gente que, desgraciadamente, bueno... Que tenga habilidad más que nada para que no vaya a ser la peor, ¿no? O sea, que aparte de que se nos desmaya ahí en el pleno cerro, pues no sea otro motivo de emergencia o algo así, ¿no? O sea, ahora sí que mucho ayuda, que no estorba. Y pues sí, yo me siento un poco decepcionada de mí misma por no ser más fuerte, pero pues ni modo, pues uno hace lo que puede. Y pues bueno, voy a aportar mi ladito de arena mínimo y a reportar todo esto con ustedes. Dale pues, nos vemos.